Alex Zulita Ya no me mientas mujer, ya no me engañes No me quieres, mejor dímelo ya Ya no me mientas mujer, ya no me engañes No me quieres, mejor dímelo ya Porque los días que van pues ya pasando Ay, esos días me estoy atormentando Porque los días que van pues ya pasando Ay, esos días me estoy atormentando La gente dice que me andas engañando Yo no les creo, quiero que tú me digas La gente dice que me andas engañando Yo no les creo, quiero que tú me digas Si has encontrado otro amor que te reemplace Que seas feliz con tu nuevo querer Si has encontrado otro amor que te reemplace Que seas feliz con tu nuevo querer Ya no me mientas mujer, con sentimiento Hoy Hermindo González Ya no me mientas mujer, ya no me engañes No me quieres, mejor dímelo ya Ya no me mientas mujer, ya no me engañes No me quieres, mejor dímelo ya Porque los días que van pues ya pasando Ay, esos días me estoy atormentando Porque los días que van pues ya pasando Ay, esos días me estoy atormentando La gente dice que me andas engañando Yo no les creo, quiero que tú me digas La gente dice que me andas engañando La gente dice que me andas engañando Yo no les creo, quiero que tú me digas Si has encontrado otro amor que te reemplace Que seas feliz con tu nuevo querer Si has encontrado otro amor que te reemplace Que seas feliz con tu nuevo querer Alegría guariqueña Alegría guariqueña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!